Magazine Zampachero Con paz y bien para los chocuanos Bueno y nosotros estamos desde otro punto en el barrio La Llequita Vamos a entrar a una vivienda donde se ve que ya están terminando los cachet Están alistando a los cachet por aquí y vamos a ver de qué se trata esto Braca, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes Permítame, ¿cuál es el nombre de este cachet tan hermoso? Bailando en África Cuénteme, ¿cuántas van a participar? Vamos a pasar a participar 19 Aquí ya nos estamos preparando y ya para salir al recorrido ¿Van con todos? Con todos, ahí nos verán ¿Hombres y mujeres o solo mujeres? Solo mujeres ¿Por qué? Porque así lo decidimos Pero las mujeres en televisión quieren ver a los ojos Ah, bueno, sí ¿Te sientas bien? Ah, bueno Bueno, vamos a ver por aquí, este es el mismo, ¿cierto? El mismo, es el mismo, acá el otro Hablando en África Hablando en África Ustedes están participando, ¿cuántas mujeres y de qué institución? 19 mujeres No, todas de aquí del barrio ¿Qué hay para hoy entonces en la llena? De todo, el cancocho, la fiesta, la rumba, como siempre Vamos a hablar entonces aquí con este caballero que le está imponiendo el maquillaje a esta mujer en su rostro Y vamos a ver qué figura él está realizando aquí a esta hora ¿Qué tal? ¿Cómo está? Excelente, muy buenas tardes John Lazo Mena Mena, ruso Caballero, ruso ¿Usted qué realiza sobre el rostro de esta bella dama? Pues aquí estamos haciendo un poco de alegoría a África Estamos haciéndole un poco de una especie de un tigre Un tigre, pero es un leopardo Un leopardo aquí con blanco y un poco de negro Difuminando un poco con unas pestañas para que se vea un poco más agresivo a la leoncita ¿Qué se utiliza en este caso para eso? Pues aquí usamos un poco corporal Estamos usando una técnica en pintura base corporal líquida Con un poco de aceite Johnson Para que él un poco más de retoque y realce a la pintura ¿Difícil este trabajo? Demasiado ¿Cuántas tienes a cargo? 19 Con 19 chicas estoy, mejor dicho ¿Cuántas horas has tenido de trabajo ya? No, ya llevamos como unas 4 y faltan Estamos, mejor dicho ¿Corto ya de tiempo? Porque ya casi Ya están, lo tienen mejor ya la hora Que están las mujeres que nos matan, que nos estropean Porque si no terminamos rápido Pero ya casi Creo que esta es la última que me hace falta Muchísimas gracias Entonces ahí ustedes, como pueden ver Ya son los últimos retoques Que esta comparsa se está dando Para participar del desfile del barrio La Yesquita En este San Pacho 2013 Por las calles de la ciudad de Quibdó En la fiesta de mi pueblo todos salen a bailar En la fiesta de San Pacho todos salen a gozar Unos toman agua ardiente Otros bailen nada más La gente del Revolut Unes de aquí para allá Unas mueven las caderas Otros patas del cifras Y por eso es que yo digo Que mi pueblo es rumba y maja Y por eso es que yo digo Oiga, Ricky para Ricky Mira, este es un caché del barrio La Yesquita ¿Por qué Ricky para Ricky? Por la nueva canción de Tumajeño La locura de este año O sea, hay que meterle sabor Y la emoción a San Pacho Oiga, entre las dos, ¿cómo dice? Hay Ricky para Ricky Ricky para Ricky Yesquita Chimba Chimba A mí me gusta bailar Sí, sí, sí Calentura y nada más Bueno y también en La Yesquita Encontramos a las personas pendientes De todo lo que ocurre en esta fiesta ¿Cómo me le va? Muy bien, señorita ¿Cuál es su nombre? Harley Scarpeta Moreno Gracias por lo de señorita Me cayó bien ¿Cómo vas? Bienituada, mi amor ¿Cuál es tu nombre? Olvi Figueroa A ver, ¿cómo ven ustedes Todo el proceso de la fiesta de La Yesquita? Pues espectacularmente excelente Sí ¿Y usted cómo ve? Pues la verdad que lo veo muy bien Muy bien, perfectamente Lo único que me tiene un poco inconforme Es lo que está sucediendo aquí en Quibdó Relacionado con las fiestas Anteriormente se disfrutaba más Teníamos mayor orgullo en esto Y el desorden es lo que me tiene un poco inconforme Porque anteriormente salía la gente Se sentía la alegría Y hoy en día la gente se atiene de venir A salir a compartir Porque que no con un machete Con un cuchillo La gente que no se sienta En capacidad de salir de su casa Que se quede en su casa Que no le cree problema a los demás Que deja a los demás que compartan Que sean felices Que se desestresen tranquilamente Bueno y a ustedes dos y a nuestros televidentes Los invitamos a que nos vamos para el recorrido En otro punto donde está Oscar Mario Echeverry También gozando Que envidia Oscar Mario Siga usted Gracias Karina Yo me encuentro envidia porque yo me encuentro aquí En la cabeza del desfile Del barrio La Yesquita En este San Pacho 2013 Como ustedes pueden observar Ya aparece la bandera principal De este barrio En el sector de la 31 Con carrera cuarta En la ciudad de Quibdó Una hermosa carroza Vamos a llegar ahí donde Diana Hola que tal como ha estado Como estas Juancho Difícil cargar este atrio Más o menos Pero por el compromiso cultural que hay Se hace ¿Cuál es el significado? Chocó El disfraz se llama Chocó La que comprende cuatro escenarios Habla de la cultura Nuestro río Nuestra parte de religión Y nuestra raza ¿Después de una vuelta? Vamos a ver Vamos a la vuelta Saludos e invita a la gente A que vayan hoy a La Yesquita Claro Estamos invitando a toda la comunidad Quitoseña a disfrutar hoy En el barrio La Yesquita En paz y bien hermano Observamos Lindos atuendos Loros que significan La riqueza De la naturaleza En el departamento del Chocó Vamos a llegar por aquí Hola que tal ¿Cómo vamos caballero? Bien bien ¿Ese significado cuál es? El guacamayero ¿Por qué? Exaltando la belleza Y los lindos que hay de la naturaleza En Colombia Y en el Chocó ¿Usted cómo la viene pasando aquí en la fiesta? Excelentísimo Uno va Ya caliente Calientísimo Feliz tarde Muchas gracias Bueno aquí viene la junta del barrio Yesquita ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien ¿Cómo la van pasando? Súper bien, muy contenta Porque el barrio respondió A el reto que teníamos Con esto de patrimonio cultural y material de la humanidad Ya se declaró Yesquita Distrito Federal Claro que sí Y nuestra bandera en la misa Ya quedó emprendado la Yesquita Federal Rápidamente para los televidentes del canal CNS ¿Cuál es el significado? ¿Cuál es el significado del diputado? Ah bueno Nuestro significado es salvaguardemos nuestros símbolos y eventos de nuestro patrimonio En donde va la chirimía, la caloca, el palopremio Entonces para invitar a los niños Para que eso lo cuidemos y que no lo dejemos morir Gózate la fiesta Gózate la fiesta Rico Este es el ambiente de la fiesta de San Pacho 2013 Desde la ciudad de Quitón Sus calles adornadas de colores, de banderas Y sobre todo de una gente amable y cariñosa Que representa la tierra chocuana Yesquita 2013 Observamos su disfraz En él se recuerda la antigua Bacaloca Están ahí algunos atuendos africanos La línea, la famosa chiva como le decimos Y a su final vienen unos danceros con la chirimía actual de nuestra ciudad Los ritmos de mi tierra Ese es el significado Vamos a ver ¿Por qué es el significado de los ritmos de mi tierra? Significa la riqueza de nuestra tierra Ok, vamos a hablar por aquí con una niña ¿Cuál es tu nombre? Carmeliza ¿Y cómo se goza en San Pacho? A ver, ¿cómo se goza? ¡Bien! ¡Bien! ¡Se goza, se goza! Observamos aquí a los niños Usted puede observar una hermosa niña ¿Cuál es tu nombre? Jaira Lorena Cerna Becerra ¿Vienes contenta en el desfile? Sí Sí ¿Y cómo se goza aquí en San Pacho? Baila un poquito a ver, ¿cómo se goza? Jampi, ¿cómo estás? ¡Bien! Bueno, nosotros seguimos mostrándoles a ustedes imágenes a través del canal CNC Para los que no están en Quito Nos pueden ver a través de la página en internet www.estrellatelevisión.com Vamos a ver, ¿cuál es el nombre de ustedes? ¿Cuál es su nombre? Aliana ¿Cuál es el significado de este año? ¿Cómo se llama? ¿Yo? ¿Todavía no sabe? No Ok Hermosas niñas, pues aquí, como ustedes lo pueden observar, de naranjado, con colores brillantes Hola, ¿cómo te llamas? Wendy ¿Cómo se llama ese caché? La Yesquita Eso, me gusta, la Yesquita Federal ¡Gózatelo! El caché que viene a continuación titula Rosas de mi Tierra Este es un caché hermoso donde las niñas demuestran con el color rosa Lo hermoso que es el departamento del Chocó Hola, ¿cómo te llamas? Caterine Caterine, ¿cómo se llama este caché? La Flor de la Tierra ¿Cómo vienes gozando en San Paco? Sí, señor Demuéstralo Fruta del Chocó Es el próximo caché que viene aquí, hermosa estas niñas, disfrutando de este desfile Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien ¿Cómo te llamas? Caterine ¿Tú qué fruta estás representando el Chocó? Eh, las niñas representamos, eh, las niñas de Chocó representamos, eh, las minas, las minas y la primera calle donde vienen todas las páginas representamos nosotros las niñas Mami, ¿tú qué representan? Con el Chocó ¿Tú qué representan? Fruta chocuana Llegan por aquí las heliconias de mi tierra Como ustedes observan, este es el caché, las heliconias de mi tierra Rápidamente se nos pegó rumberas zampacheras Caramba, ¿por qué rumberas zampacheras? Entrevista una y la demás tiene ¿Por qué rumberas zampacheras? ¿Por qué la rumba? Porque zampacho, porque zampacho es muy alegre, entonces por ese motivo nosotros somos alegres chocuanos, somos chocuanos alegres El mensaje, la invitación La invitación para toda Colombia, para toda Colombia Diosas zampacheras, este es el próximo caché que se nos viene por aquí ¿Por qué diosas zampacheras? Porque es el sabor, es suena el chocón Claro, gracias, ¿cómo se goza entonces? Hola, ¿qué tal? Hermoso traje Hola Hermoso traje Estamos haciendo honor a nuestra África Nuestro traje se llama Alegría Africana Alegría Africana de la Yesquita Federal ¿La invitación para que hoy vayan allá? Todo el mundo puede ir, sin bachete y sin cuchillo ¿Cómo la vienes pasando usted aquí en la fiesta? ¡Picioso! ¡Excelente! ¿Rico? ¡Riquísimo! ¿Cómo se goza? ¡Muestra verle! Tiene que venga de Venezuela ¿Un bailecito a ver? ¡Vengo de Venezuela! ¿Quién es de Venezuela? ¿Qué tal las fiestas? ¡Excelente! ¡La mejor es que he tenido! ¿La primera que se está metiendo? ¡La primera! ¿Y no va a ser la última? ¡No! ¡Por supuesto que no! ¡No como ellas! ¡No les llego! ¡Bailando en África! Es el nombre de este caché que traen estas damas aquí ¿Por qué bailando en África? No sé, creo que por referente al desafío de África La invitación a que vengan hoy al barrio Que vayan todos África, que no los esperamos con los platos abiertos ¿Cómo se goza? ¿Cómo se goza? ¡Está bien! Oiga, aquí vienen las afroleopardas ¿Por qué afroleopardas? ¿No saben? Bueno, vamos a ver, niñas, por acá No se me escondan ¿Ustedes cuántas son? Eh, doce ¿Van gozando totalmente? Sí ¿Qué hay para hoy en la yesquita? De todo, rumba, gozadera, de todo ¿Que la gocen? ¡Chao! Sí, chao Hola, ¿qué tal? ¿Cuál es el nombre de este caché? Este año quisimos representar las flores y los colores de nuestra tierra ¿Por qué? Porque es lo más importante que tiene Chocó, aparte de su gente ¿Cuántos están participando? Pues aspiramos que en el transcurso del trayecto competemos más de 20 personas Una vueltica para los televidentes de CENI Vemos que esta comparsa no solo es de mujeres, sino de hombres también Claro, hay diversidad, hay hombres, mujeres, porque todos ¿Cómo va usted? Bien, bien, bien ¿Gozándola? Sí, gozándola bastante, como siempre se goza en el barrio La Yesquita Vamos a hacerle la invitación a los televidentes para que asistan esta noche a La Verbena Bueno, como ustedes verán, Quibdó es folclor, Quibdó es alegría, cultura Y de hecho, vamos, convoco a toda la población para que hoy estemos animados Y vamos, después de este desfile, nos acompañen en La Verbena que se realizará esta noche ¡Felices fiestas! Bueno, muchas gracias ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas!